Hola, hola a todos amigos y amigas, les habla William Albert Andry, y hoy estamos en un día muy especial para nuestro querido Terrence Granchester, que cumple años. Tú, amigo Terry, posiblemente tendrías alrededor de 70, 80, 90 años. Estarás más viejo que un dinosaurio. Pero bueno, amigo Terry, ya sé que tienes menos, por ahí 30, 25, eres joven, eres un canal apuesto como yo. Terry, el día de tu cumpleaños, como estamos en la cuesta de enero, te compré esta torta. Para celebrar tu cumpleaños, que seas un hombre feliz, exitoso, el cielo y la tierra te den mucha salud y prosperidad, abundancia Terry, que logres cometer tu objetivo. Pero bueno, vamos a llamar a Terrence Granchester para concluir la historia y demás. a ver, a ver, primero hay que marcar el número, porque si no, ¿cómo hace uno para comunicarse con la persona, no? Ja, 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 ja. A ver, 0, 0, 0, lo robaron, se lo robaron, 0, 0, 0, 0, 0, se lo robaron. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 0, 0, 0, 0, 7, 8, 9 y 10. El agente 0, 0, 7. Terri, 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 ¿cómo estás, Terri? Te habla tu viejo amigo William Alvarandri. Pues, justamente ya salí del zoológico de a cuidar animales. A Puppet estaba muy travieso el día de hoy. Imagínate que se me escapó de las rejas y me tocó ir tras de él, pero ya pasó, tranquilo. Y en unas celdas unos monos estaban muy, pero muy, muy quisquillosos. Estaban que lanzaban excremento a los turistas. Dios mío. Pero, tranquilo, Terri, no era lo que tenía que llamarte. Pero, Terri. Albert. Albert, ¿cómo estás, viejo amigo? Muy bien, pequeño, pero es que tengo que ponerte así con el celular porque, pues, yo como que no escucho muy bien. Es que últimamente, no sé qué pasa conmigo, pero de pronto los animales me han dejado un poco sordo. Pero no importa, amigo. Albert, ¿cómo estás, viejo? No, yo soy Albert. Terri, ¿cómo estás, viejo amigo? Te quería decir qué feliz cumpleaños, viejo amigo. Eres lo máximo. Eres mi gran amigo. Mejor dicho, tú y yo hemos tenido grandes aventuras. Hemos luchado contra bastantes enemigos. Y mejor dicho, hemos sido a todas las farras y las fiestas posibles. Hemos amanecido y hemos tenido las famosas pedas, que llaman. Hemos tomado licor hasta el cansancio y hemos conocido lindas pollitas. Tú has conseguido más que yo porque tú eres más coqueto. Pero no importa, te recibirá un gran cheser. Pero, Terri, dime, ¿cómo estás? Cuéntame, a ver, cuéntame. No, Albert, pues estoy muy bien, Albert. Pues las cosas están bien, pero la verdad, estoy sufriendo un poco con Susana Marlowe. Es que, la verdad es que, tú sabes que yo no la amo, Albert. Estoy desesperado, Albert. Estoy desesperado. Terri, 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 Terri. Amigo, mira, no te preocupes por esas cosas. Mira, ven a mi casa. Aquí, ahí. Espera un momento. Te voy a poner alta voz para explicarte qué tengo acá. Mira, Terri, tengo esta torta para ti. Como estamos en la cuesta de enero, pues no tuve dinero para comprarte una torta más grande. Pero, de todas maneras, cualquier detalle es válido. Y no te importa que si estuvieras aquí mismo ahora mismo, te partía el bizcocho. Pero no importa, te arrojé un gran cheser. Y para complementarte, tengo una botella de gaseosa. Ya me tomé la mitad porque me dio sed, pero puedo traer más en la tienda. Tú sabes que yo soy William Albert Andre y tengo demasiado dinero. No es por presumir, Terri, pero es por decirte que no te preocupes. Aquí hay de todo. Hay franca chela y habrá cominona. Bueno, Terri es gran cheser, pero no te preocupes. Solo es, Usana Marlowe. Si quieres, puedes venir aquí. No la traigas. Pero si quieres, puedes venirte con ella y la paseas en su silla de ruedas. No vayas a ser tan malo para dejarla correr desde la montaña. No, no, no. Así como la última vez que me comentaste que habías dejado que Susana Marlowe se fuera por la banqueta. Ay, mejor dicho, te tocó correr varias calles detrás de ella. Sí, Albert. Fue increíble, Albert. La verdad, yo me asusté bastante porque cómo iba a dejar que Susana Marlowe pasara por una cosa como esas. No, ya suficiente tenía con estar inválida. Pero, Albert, ese día corrí demasiado porque pensé que iba a fallecer o yo no sé. Y corrí por esas calles desesperado. Pero, gracias a Dios, alguien la atrapó. ¿Quién la atrapó? Terry, cuéntame. Tú no me has contado bien cómo fue ese asunto. Me contaste que corriste desesperadamente detrás de ella, pero no me contaste el desenlace. ¿Quién fue el que atrapó a Susana Marlowe? A tu prometida actual. Sé que no quieres estar con ella, pero no importa, amigo. Todo, todo sucede por algo. Una mano divina decidió salvar a tu amiga. A ver, esperes que no te escuches bien. Espérame, a ver. Pues sí, Albert. La verdad, la verdad. Fue... Anojito. Anojito. Dios mío, pero entonces... Pero Anojito... ¿Pero cómo es la cuestión de Anojito? Cuéntame bien, ¿cómo es? No, pues, es una historia que tenemos que concluir bien. En una historia que se llama Candy Candy. Yo soy Anojito. Pero no dejen de seguir este canal. Y... Él fue el que la rescató y gracias a Dios, pues, está bien. Pues sí, amigo. Puedes venir, nos podemos tomar unas cervezas, podemos pasarla muy bien, Terry. Y todo irá de maravilla. Mira. Si quiere, deja a Susana ya en la casa, viendo películas. Contrátale un paquete de Netflix para que ella se quede mirando en la silla de ruedas sentada con unas palomitas de maíz para que pueda ver todas las películas de Crepúsculo. Mientras tanto, tú te vienes para mi casa, Terry. Y aquí la pasamos fenomenal. Increíble, Terry. Increíble, Terry. Las cosas están así como así, pero te agradezco que me digas feliz cumpleaños. Hoy es el día más feliz de mi vida. Y esa llamada tuya, Albert, me reconforta bastante. Te agradezco con toda el alma que me llames el día de cumpleaños. O sea, ni siquiera un verdadero amigo hace una cosa como esas. No te preocupes, Terry. Para eso estamos los amigos. Para ayudarnos, para apoyarnos, para darnos amor, comprensión y ternura. Y para siempre estar ahí detrás del otro y decir, Eh, amigo, ¿cómo amaneciste el día de hoy? No, pues. Eh, amanecí con un calambre en el pie, pero bueno, no importa. Esas son cosas que pasan. Son los gajes del oficio. Pero, Terry, vamos a cantarte para ti más el feliz cumpleaños. Amigo Terry, te voy a poner en altavoz para que sepas cómo es la cuestión. Aquí estoy hablando con Terry Grantchester. Listo. Vamos a llamar, vamos a cantarle el cumpleaños a Terry Grantchester. Pero, vamos a abrir aquí con cuidado esto. ¿A qué llaman cerillos? En la tierra donde yo nací. En Tangamandapio se llamaban, eh, fósforos. Pero bueno, aquí la fricción hace que el fuego tenga su combustión y demás. Vamos a prender aquí. El pastel de cumpleaños de mi amigo Terry Grantchester. Listo, amigo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, querido amigo Terry Grantchester. Con el título nobiliario de noble. Amigo Terry Grantchester. Feliz cumpleaños a ti. Soplo el pastel por ti, amigo Terry Grantchester. Pero ahorita que venga nos vamos a dar un reventón en esta casa. Dios mío, va a haber fiesta. Va a haber trago. Va a haber baile. Va a haber rumba. La vamos a pasar increíblemente. Genial, espectacular. Porque tú y yo somos unos amigos espectaculares. Somos amigos y rivales. Siempre tan amigos. Siempre tan rivales. Ja, 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 ja. Amigo Terry Grantchester. Brindo por ti. Te deseo feliz cumpleaños. Mucha salud, prosperidad. Y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Y que todas las suscriptoras sigan llegando a este magnífico canal. Porque el día que no lleguen, ¿quién le celebra el cumpleaños a Terry? ¿Quién? Ustedes. Todo esto ocurre por ustedes. Feliz cumpleaños, Terry, amigo viejo amigo. Y ahorita que llegues a mi casa. Si quieres, deja a Susana Marluella viendo Netflix. Vente a mi casa y nos vamos a pegar un reventón de cumpleaños. Dios mío. Pero así quedamos, Terry Scaram-Gramchester. Feliz cumpleaños, Terry. Y bueno. Voy a quitar el altavoz, Terry. Cuídate muchísimo, Terry. Y nos hablamos luego. A ver. Ok, Albert. Muchísimas gracias. Y Dios bendiga a todos los suscriptores. Y tengan mucha salud y prosperidad. Recuerden que los cumpleaños es algo muy bonito. Es muy hermoso. Y que se lo celebren a uno es una ilusión. Gracias. Así es, amigo Terry Scaram-Gramchester. Cuídate mucho. Y te espero aquí. Porque aquí tengo unas nenas. Dios mío. Pero cosas impresionantes. Mejor dicho, aquí tú y yo. Vamos a pasar toda la noche. Pero mejor dicho, con las pollitas. No es que tenga un gallinero atrás. No. Son pollitas o mujeres. Hasta luego. ¿Listo, muchachos? Ya les celebramos el cumpleaños de Terry Scaram-Gramchester. Que cumpla muchísimos más. Y que Dios le dé mucha salud y prosperidad. Para que tenga muchas historias y fanfics más. Y nos entretenga con sus increíbles aventuras. El Tribal Babazote. Terry Scaram-Gramchester. Y narrada por su grandioso. William Alvaro Andri. Que soy yo. El Tribal Babazote. Rambo Matrix. Rambo Chayenne. Matrix. Rambo Chayenne. Terminator. Arnold Schwarzenegger. Ja, ja, ja. Se cuidan y nos esperan en el nuevo capítulo. Y en el nuevo canal. Que está creciendo. Se llama. ¿Cómo es que se llama? Nuevo canal. Ja, ja, ja. Se llama. Espere. Me acuerdo cómo se llama el nuevo canal. Es que como apenas lo creé. Pues apenas se llama. El intenso William Alvaro Andri. Los espero en el nuevo canal. El intenso William Alvaro Andri.